Pues sí chicos, Cristiano Ronaldo se confirma que deja el Real Madrid y que fichará por la Juventus de Turín. ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, yo soy el Obi23 y vamos a tratar el tema del traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Un tema que eclipsa absolutamente todo, ya no solamente en el mundo del fútbol, que sí, porque de hecho tenemos una semifinal de Mundial, un Bélgica-Francia, que acaba de pasar, pero es que completamente a segundo plano en cuanto se hizo oficial el comunicado del Club Blanco sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va a dejar el Real Madrid en ese comunicado que podéis leer, las formas son muy correctas, ¿vale? O sea, Cristiano Ronaldo yo no vi al menos que haya hablado, no sé si cuando estéis viendo este vídeo lo habrá hecho, ¿vale? Hasta ahora ya os digo que no, el comunicado pues el Real Madrid queda muy bien, habla muy correcto, de que bueno, que le aprecia mucho, que el jugador pidió salir, tal cual. Le pasan el balón a Cristiano, ¿vale? Un balón a ir al hueco, toma a Cris, acaba la jugada. Y la verdad que está todo un pelín en el aire, yo tengo ganas de saber si Cristiano Ronaldo se pronunciará, que no lo sé, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso vamos a hablar de la operación y de todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Si os gustan estos vídeos me gustaría sobre todo que apoyaréis con un like. Si sois nuevos, que está llegando muchísima gente nueva al canal, pues bienvenidos. Si os suscribís y activáis la campanita de las notificaciones sería estupendo. Y voy a dar mi punto de vista porque, a ver, evidentemente Ronaldo es un jugadorazo, ¿vale? Un jugador determinante, que te puede marcar en una temporada 40 goles, que te puede dar finales, que te puede dar títulos. Pero todo lo que envuelva a Cristiano Ronaldo va a ser muy, muy, muy intenso. Y vamos a empezar básicamente por lo futbolístico, ¿de acuerdo? Real Madrid. Se deshace o se va su jugador referencial, jugador que los últimos años le salvó el culo al Madrid en muchísimas ocasiones, ¿de acuerdo? Un Cristiano Ronaldo que se dosificaba muy bien durante los años. Empezaba a lo mejor no muy a juego en liga, pero los tramos finales estaba siendo determinante. Desde los octavos de final en Champions, golazos, por ejemplo, este año como el que marca contra la misma Juve. Que uno de los factores determinantes por los que, según hablan, él decidió fichar por la bequia señora, fue por cómo le trató el estadio cuando marcó ese gol. La ovación que él recibió, por lo visto, le hizo un chip aquí en la cabeza y dijo, esta afición me gusta. Y, como estaba pues en teoría un pelín desencantado con el tema de cómo lo estaba tratando el Real Madrid, dicen que fue una de las piezas importantes de cara a que él se decidiera por la Juve. Seguramente hubo ofertas de más equipos, segurísimo, incluso hablaban de que el United, pues que estuvo ahí tirando a saco, pero que no lo consiguió. Y, evidentemente, el Madrid ahora se queda sin su referencia, ¿vale? Vamos a ser realistas porque Cristiano Ronaldo, pese a que empezase los partidos de extremo, pese a que jugase de extremo, o sea, era el goleador, ¿vale? Era el 9. Era un tío que ahora mismo, por 100 millones de pagos que ingresaste, no creo que encuentres a alguien que te haga la cantidad de goles y que sea lo que es Cristiano Ronaldo, ¿vale? Eso es lo que yo creo, porque ahora mismo por 100 kilos, decidme en comentarios vosotros qué delanteros creéis que puede traer Madrid por 100 kilos. Ahora mismo el Real Madrid lo que necesita, o lo que yo creo que ahora Florentino será un golpe sobre la mesa, y o bien Hazard, o bien Mbappé, o bien Neymar. Yo creo que uno de esos tres va a caer. Y espera que no meta más pasta, porque el año pasado, que yo sepa o que yo recuerde, no fichó mucho, y se marque un Hazard Kane, o un Mbappé Kane, o algo así a lo tocho, ¿eh? Porque Florentino ahora mismo tiene una papeleta bastante complicada. Sobre todo por el hecho de que te quedas con Benzema y con Bale. Y lo de Bale, date, porque la cosa está en el aire, que Bale no se vaya en una operación de Blavent, por lo que yo había escuchado, de retorno a Tottenham con la opción de meterlo para traer a Harry Kane. O sea, hay mucha especulación, ya sabéis que sobre Madrid, Barça, Juve, Manchester y demás, siempre se habla muchísimo, sobre todo, de posibles salidas, llegadas y toda la pesca. En este caso, tenemos que saber qué va a hacer el Madrid con la gente de arriba, porque os digo, ahora sin Cristiano, como que queda todo un pelín descolocado. En el tema de la Liga, lo que es la Liga Española, que era lo que más estaba vendiendo durante esta última década, prácticamente, obviamente, Barça-Madrid, evidentemente, y los duelos entre Cristiano y Messi. ¿Qué pasa? Que ahora Messi se queda sin Cristiano, y sin el Messi-Cristiano, digamos que la picaresca, la piquilla, como que, a ver, sí que va a haber ahí mucho pique igualmente, Madrid-Barça, pero, bah, la comparativa de Messi-Cristiano constantemente, va a quedar un poco, sí, uno va a estar en Italia, otro va a estar aquí, se les seguirá comparando, pero ya no están cara a cara, ya no hay face to face, que pueda haber los Champions, pero hablamos de Liga. Esos piques constantes por el pichichi, esos piques por cuando juegan en la Liga, quién va mejor, quién va peor, quién ayuda más, quién ayuda menos, quién... Es que, claro, son las dos máximas figuras mundiales, a día de hoy, enfrentadas en la misma Liga y enfrentadas en dos equipos, que, joder, es el clásico. Entonces, claro, aquí la Liga ahora mismo acaba de llevar una hostia, pero aquí a todo el cuello, ¿vale? Tebas ahora mismo está en casa con el collarín diciendo, joder, la que me acaban de preparar, ¿por qué? Porque los ingresos de televisión no van a ser los mismos, no es lo mismo ver un Barça-Madrid con Messi y con Cristiano, que ver un Barça-Madrid sin Cristiano. O sea, puede parecer una gilipollez, la gente dirá, no, porque siguen siendo el Madrid y siguen siendo el Barça, evidentemente estoy de acuerdo, pero no es lo mismo. O sea, podéis verlo o podéis no verlo, pero, o sea, todo el mundo sabe que no vende lo mismo un Madrid-Barça normal que un Madrid-Barça con Messi y con Cristiano. Y eso es así, si no, no hay más que ver cómo los ingresos televisivos durante los últimos años explotaron a saco esa... O sea, es si derbi, es si cruce, esa rivalidad entre los dos mejores jugadores. Bueno, o sea, de lo que llevamos... Yo, en lo que llevo visto de fútbol de mi vida, hay que reconocer que otro como Messi no lo vamos a ver, pero otro como Cristiano tampoco, ¿vale? O sea, hay que disfrutarlos, eso, vamos, yo creo que un pulgar arriba, hermanos, si consideráis que tenemos que disfrutar gol a gol, partido a partido, regate a regate a estos dos fenómenos, porque es que ya os digo que tardaremos muchos años en volver a ver a dos cracks como estos. En cualquier caso, ¿qué pasaría ahora mismo? Pues yo creo que Tebas tiene que dar una vuelta de tuerca, supongo que yo no sé lo que se cocerá por detrás, ni mucho menos, pero te lo digo yo, que seguro que, telefonazo a Florent, en plan de Florent, traenos algo aquí, porque es que si no la liga va a caer en picado el valor. Y efecto rebote con la Serie A, una liga que a priori había perdido muchísimo en canto, por el hecho de que, bueno, el Inter había bajado muchísimo respecto a lo que era, el Milan había bajado muchísimo respecto a lo que era, la Juve tenía lo que viene siendo todo el dominio absoluto, va a seguir teniendo el dominio absoluto, pero además tiene Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué pasa? Que va a centrar un foco muy importante de atención. Muchísimos aficionados del Real Madrid, si no todos, van a estar pendientes de lo que siga haciendo Cristiano Ronaldo allí, eso está claro. Y la gente que nos gusta el fútbol, también vamos a estar atentos a ver qué hace Cristiano Ronaldo en la Juve. Eso atrae un mayor público a la Serie A, y ese mayor público va a repercutir en más pasta para los derechos televisivos, que aparte, si no me equivoco, en la Serie A ya se hacía hace unos años, lo de meter cámaras en el vestuario, mientras que se cambiaban y toda la pesca, o sea, como profundizar mucho más en la experiencia, digamos, interactiva de los partidos. O sea, que a ver cómo lo gestionan, porque ahora mismo yo creo que el montante, por los derechos televisivos de la Serie A, se va a incrementar. Y, evidentemente, la Liga, los equipos, el Inter, que se estaba reforzando guay, el Milan, que, bueno, estaba ahí con la sanción de no jugar en Europa, tal, que había gastado el año pasado pila, pila pasta, la Roma, la Fiore, el Napoli, que hizo una buena temporada este año, pues ven que llega el bicho y que, joder, la Juve en Liga va a ser, bueno, yo creo que va a volver a arrasar, porque la Juve en Italia, ya, tiene un monopolio ahí muy heavy. Hay que ver la Champions, hay que ver si Cristiano sigue siendo el Cristiano de la Champions y ayuda en esta ocasión a que la Juve la gane, que yo creo que es una de las principales causes de que la Juve quisiera fichar a Cristiano, en plan, necesitamos a alguien determinante en Champions, alguien que nos dé ese plus de cara a ganar la competición y creo que con Cristiano, pues oye, por lo menos lo van a intentar, ¿no? Y otra de las cosas que mucha gente está especulando es la Juve tiene que aflojar 100 kilos más los 30 kilos por año en cuatro temporales, creo que son, que son 120, o sea, unos 220 millones más impuestos y demás por el traspaso y que, ¿de dónde va a salir esa pasta? La Juve va a tener que vender, evidentemente, yo creo que el que están buscando y salida es al Pipa y Guaín, se hablaba del Pipa, se hablaba de que Alessandro también lo quería el Manchester United, bueno, Dybala, que es un medio mundo, no creo que dejen salir a Dybala, también, bueno, liberaron la ficha de Buffon, que tampoco era excesivamente tocha, tiene jugadores que pueden ser atractivos en el mercado, acaban de fichar a Emre Khan, puede ser que salga algún medio centro que también se hablaba de que Pjanic interesaba al Barça, no sé cómo harán la caja, pero lo que sí que hay una cosa clara es que está detrás metiendo pasta por lo que hablaban que iba a ayudar en el fichaje, Fiat, y Fiat, muchos pensaréis, Fiat, ¿quién es Fiat? Pero si Fiat tiene ahí el Fiat Punto, el 500 y tal, Fiat, evidentemente, también es Ferrari, también es Maserati, pero es que también tiene una, o sea, el grupo Fiat tiene participación estatal, evidentemente, tiene desde un periódico hasta fábriques de hierro, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, bueno, tiene una brutalidad, o sea, no penséis que Fiat es la clásica Fiat, Fiat me parece, si no me equivoco hablando de memoria, que absorbió Chrysler, para que os hagáis una idea, o que compró parte de Chrysler, algo así, o sea que ahí hay mucha pasta, y yo creo que el gobierno italiano dijo, ¿cómo, cómo? Que Cristiano, que quiere salir Juve, vamos a ayudarte nosotros a meter la pasta, no te preocupes, que no vas a tener problema para pagar aquí lo que haga falta, de cara a traer al bicho a jugar a Italia, porque vas a traer más públicos partidos, más repercusión en cuanto a mediáticos, o sea, es que Italia va a entrar ahora mismo el foco allí, el foco vas a ponerse en Italia, pum, Cristiano Ronaldo llega a Italia, pum, Cristiano Ronaldo en Turín, pum, primeros entrenamientos de Cristiano, la Juve con los amistosos, de hecho, va a jugar la Juve, un amistoso contra las estrellas de la MLS, si no me equivoco, que va a jugar Villa, de hecho, va a jugar Villa contra Cristiano Ronaldo otra vez, bueno, pues mira, es todo lo que hago de procesar yo en la cabeza rápidamente, o sea, la repercusión de un solo jugador, tanto en tema de equipo puro, como futbolista, a nivel de derechos televisivos, repercusión de un país, repercusión de partidos y todo, va a ser la hostia, va a ser brutal, solo nos falta saber, chicos, que me gustaría que vosotros opinaréis que va a hacer Florent, ahora, yo, en cuanto a lo futbolístico, que es a lo que a nosotros nos preocupa, hablaré de los jugadores, de los fichajes y demás, ¿qué hará Florentino? porque es que yo, Florentino, ahora mismo, la única solución que veo, es que meta una pila pasta de la hostia ahí, los 100 millones, tal, cual, y que traiga dos pelotazos, porque no creo que contraer a uno sirva, yo creo que contraer solo a uno, no creo que va a servir eso, tíos, yo, para mí, si fuese tal, yo no estaría contento, tío, porque ya te digo, tendrías que traer a dos que te suplan al bicho, tío, es que Cristiano Ronaldo parece mentira, pero es que el pavo te metía 40-50 goles, y eso a nosotros mete un delantero solo, eh, al menos que yo sepa, al menos que yo sepa, que se me ocurra Harry Kane, y es muy bueno, eh, pero métete 40 y pico goles, uff, sin nadie que los ponga o tal, te quedes sin un extremo que te juega delantero-centro, no tienes alguna opción de fichar a Neymar, Mbappé, yo lo tiraría por Mbappé, lo tengo clarísimo, eh, Mbappé y si puede ser Neymar, tío, o sea, Mbappé y si puede ser Harry Kane, los dos, esos dos, o si no, Hazard, pero claro, te quedes sin delantero-centro, o pones a Mbappé de delantero-centro. Bueno, esas son especulaciones, ahí ya os dejo que vosotros le deis bola al tema, sinceramente, me alegro de que se acabía el salseo de Cristiano, porque ya me parecía excesivo todos los días hablando de lo mismo, ahora va a haber más días hablando, pero ya de Cristiano en Juventus, en Turín, tal y cual, pero no, se queda, pim, pam, pum, y quiero que no olvidéis que las primeras declaraciones de Cristiano, soltando de que igual se piraba, se las dio Rodri Faez, eh, se las dio a nuestro Rodri, a tu tío Rodri, el que no madruga, a ese se les dio, o sea, que eso que no se os olvide, que Rodri Faez fue el que sacó la palabra, os dejo el canal de Rodri abajo para que pegáis un vistazo, o sea, tan rusia el cabrón ahora, haciéndoos unos vlogazos que flipáis, y bueno, abajo también tenéis mi canal de Twitch, Instagram y tal, sobre todo el canal de Twitch, seguidme ahí, ¿vale?, porque es donde estoy haciendo los directos ahora, ¿vale?, así que dadle cariño. Nada, yo voy a ponerme ya a preparar a ver el partido de la selección de Bélgica contra Francia, y por la noche puede ser que tengáis un blog analizando este partido, esta primera semifinal, que espero que sea un auténtico partidazo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, apoyad con un like, suscribíos, activad la campanita, nos vemos en la próxima y a ver qué pasa con el Big Show. Y con la pasta, hermano, ¡ja! Ey, por cierto, camiseta, chicos, que nos la enseñé. GG, ¿eh? GG, GG bufa mucho, eh, mucho, mucho, mucho.